Hola, me llamo Arely, me está podiendo decir tres cualidades que creo que me pueden llegar a hacer convertir la nueva chica. La primera, que yo creo que soy muy divertida y muy inteligente. La segunda es que tengo muchas ganas de hacer y aprender cosas nuevas. Y la tercera es que tengo la personalidad y todo lo que ustedes necesitan para que yo llegue a hacer la nueva chica. Espero y me alija. Gracias.